¿Qué tal? Soy Juan Fernández Golfín, profesor de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y actualmente trabajando en los laboratorios de tecnología de la madera de este instituto. Les voy a comentar a continuación unos aspectos que realmente están todavía en desarrollo, por lo tanto van a ser francamente novedosos para la mayoría de ustedes, que hacen referencia a la protección por diseño aplicada a una construcción sostenible. Es decir, se trata de diseñar, siempre con madera obviamente, diseñar de tal manera que minimicemos la necesidad de utilizar productos químicos protectores de la madera. Les voy a explicar un poco en qué consiste todo este proceso, pero para ello vamos a repasar inicialmente una serie de conceptos básicos. Siendo muy básicos, la mayoría de ustedes lo tendrán, pero que casi siempre empiezo mis charlas de la misma manera para repasarlo y fijemos los puntos de partida. En primer lugar, la madera es un material higroscópico, es decir, que le afecta la humedad. Eso, bien, eso es sabido todos porque todos llevamos en el bolsillo un pañuelito de celulosa y casi el 50% de la madera es celulosa. Entonces, si la celulosa absorbe el agua, obviamente la madera absorbe el agua. El segundo aspecto fundamental y que este sí nos va a afectar mucho es que la madera es un material anisótroco. ¿Qué significa esto? Pues que sus propiedades dependen de la dirección que consideremos. Esto es así porque el árbol crece en dirección longitudinal y en servicio la madera que es la que se forma en el árbol para que éste resista las solicitaciones mecánicas que existen en el entorno, pues lo que hace es resistir una serie de solicitaciones físico-mecánicas muy concretas y para ello genera una estructura que es fundamentalmente longitudinal. Eso hace que el material sea un material anisótroco. Y desde nuestro punto de vista, ¿qué efectos tiene? Pues en primer lugar, que la conductividad o la primordialidad del agua, es decir, cómo circula el agua en la madera, es fundamentalmente longitudinal. Si vosotros os fijáis, os imagináis un árbol, en el tronco el agua circula desde las raíces hacia la copa. Eso significa que va a ser las testas del material donde va a entrar con más facilidad el agua. Y esto lo vais a ver con mucha facilidad en muchas obras, en las degradaciones que observéis, que normalmente las degradaciones se producen en las testas. También vais a observar que aparecen algunas degradaciones en dirección transversal y esto es debido a que el agua se nos acumula en estas partes horizontales. El agua está más tiempo en contacto con la madera, mucho más tiempo, y aunque la velocidad de penetración del agua sea mucho menor, sin embargo, como el tiempo de permanencia en contacto del agua con la madera es mucho mayor, lógicamente acaba penetrando. Esto muchas veces por diseño se resuelve dándole una pequeña forma de curvatura, los pasamanos y demás, que hace que el agua esté un tiempo de contacto muy reducido. Si seguimos con obras, pues veremos, por ejemplo, aquí tenemos unos manperlanes, una escalera, en los que está en contacto con un muro que está húmedo, no debería haber entrado en contacto nunca, esta es una de las medidas de protección por diseño que hay que hacer, la madera nunca debe estar en contacto directo con muros húmedos, y entonces el agua ha entrado longitudinalmente. Como bien veis, a poca distancia del muro, ya la madera no tiene ningún rastro de presencia de humedad. Aquí pasa lo mismo, esto es una pieza de madera laminada, que entra en contacto con un muro y el agua penetra por la testa hasta una determinada longitud. Aquí nos habría sobrado un poco de material. Si hubiéramos dejado una pequeña junta de un centímetro, centímetro y medio, pues esto no habría ocurrido en absoluto. Muchas obras, lo veis, obras de rehabilitación, levantáis los falsos techos y demás, y veis cómo está la estructura forjada, y os dais cuenta que realmente lo que está mal son las cabezas de las vigas, porque las vigas están perfectas, esto es la cabeza y lo que hemos cortado. Veis que a partir de aquí ya la madera está muy sana, que realmente son 20 o 30 centímetros. Por ello, por lo cual, la protección por diseño es tan sumamente importante, porque si aquí tomamos un diseño, planteamos una solución constructiva, de tal manera que la madera no está en directo contacto con este muro que está húmedo, que no podemos quitar las humedades, porque si podemos quitar las humedades por fuera, esa es la primera medida de protección por diseño que podríamos hacer, pero si eso no se puede hacer, como pasa en los muros, muchos muros antiguos de mampostería, o incluso de adobe, etc., pues cuando eso no ocurre, no puede ocurrir, entonces tenemos que tomar determinadas medidas por diseño. La charla va a ir precisamente a estos temas. Otra de las propiedades que vamos a ver es que la madera es un material heterogéneo, es decir, que su estructura influye en sus propiedades. Como hay muchas maderas, hay muchas características estructurales, y luego, por otra parte, la estructura del material también varía ligeramente en función de dónde crece cada árbol. No es lo mismo que crezca en lo alto de una montaña, que crezca en un valle, o que crezca en una ladera o en un llano. Entonces, esta heterogeneidad, digamos, de condiciones de crecimiento y de especies, se manifiesta en sus propiedades. Lo que a nosotros nos interesa es la protección de la madera. Esta heterogeneidad se produce también, pero no es tanta como la que parece. Aquí veis en una serie de muestras de madera, nosotros tenemos puestas al exterior en diferentes localidades de España, que, pasados seis meses, bueno, aquí ven los títulos de las especies, pero no es fácil identificar estas especies. De hecho, si comparamos lo que vemos ahora con lo que pusimos en su momento, vemos que la diferencia es notable. ¿Esto por qué se ha producido? Pues se ha producido sobre todo por la fotodegradación. Es decir, que de repente un proyectista elige una madera por lo que le gusta la tonalidad, le va a dar a la casa al exterior, y claro, a los seis meses se va a encontrar esto. Es decir, que muchas veces no es una buena práctica elegir las maderas en función de su aspecto físico. Hay que elegirlas en función de sus propiedades. Por ejemplo, aquí veis que el eucalipto puede tener, y de hecho tiene muchas fenditas muy pequeñas, que apenas sí se aprecian, radiata apenas tiene fendas, radiata termotratado, veis unas fendas importantes, el castaño no hay fendas, es decir, que realmente la selección del material debe hacerse por sus propiedades, no por su aspecto. Esto hay que tenerlo muy cuidado, porque las edificaciones con madera no se trata de muebles. Los muebles que están al interior, las casas, y que no tienen que responder a afectaciones de tipo climático, las elegimos por su diseño, eso es la evanestería, pero en el mundo de la construcción esto no debe ser así. Debemos elegir las maderas por sus propiedades. Otra característica básica que me importa mucho que ustedes tengan clara, es que la madera es un material orgánico y biodegradable. Esto que significa, ni más ni menos, que como todos los materiales orgánicos y biodegradables van a volver a la naturaleza. Nosotros vamos a volver a la naturaleza, porque somos orgánicos y biodegradables. Hay una serie de agentes en la naturaleza que lo que van a hacer, o que lo que están intentando hacer, es que todo material orgánico, en el momento que deja de estar vivo, vuelva a la naturaleza. Frondon y Másteres, en un trabajo que ya tiene bastantes años, pero que es muy interesante y perfectamente válido a día de hoy, analizaron todos los agentes de la degradación que afectan a los materiales de construcción. Aquí veis un listado enorme de agentes. Bien, estos agentes de aquí son los que nosotros llamamos agentes abióticos, es decir, que son agentes que no guardan relación con la vida, no son organismos vivos los que están atacando. En rojo es señalado aquellos que afectan gravemente a la madera, por ejemplo, la radiación solar, como ya habéis visto anteriormente, el agua, y también todo lo relacionado con el diseño. En marco, la madera se comporta muy bien ante los productos químicos, ante determinadas solicitaciones físicas, y algunos otros gases, etc. Y se comporta muy bien ante las cargas de tipo dinámico. Por eso la madera, en todo el sudeste asiático, es un material de construcción recurrente. ¿Por qué? Porque resisten muy bien a los seismos. Es un material bastante elástico, las uniones no son rígidas, y eso hace que el material pueda absorber todas esas tensiones que se producen en un terremoto. Cosa que el hormigón y el hormigón y el acero le pasan. Entonces, los agentes abióticos son estos, y hay unos para los que la madera es un material muy bueno, y otros para otros que afectan a la madera, y que tenemos que tener visto cómo vamos a protegernos respecto de su acción negativa. Estos son los agentes bióticos, los insectos, las bacterias y los hongos. Cuando un especialista en construcción habla de que la madera se degrada, normalmente se está refiriendo a esto. No se está refiriendo a los otros agentes, y esto hay que verlo con un punto de vista un poquito más global. Es verdad que la madera afecta a los agentes biológicos, pero ahora vamos a ver un poquito más de ello, porque podemos tomar medidas de protección por diseño que hagan que su comportamiento sea muy satisfactorio, y que al final, como el conjunto de los agentes de degradación, la madera tiene un comportamiento muy insatisfactorio, pues puede ser un material de construcción muy a tener en cuenta, especialmente en determinadas cuestiones. Siempre, teniendo en cuenta, y eso siempre lo digo, que la madera no es la solución de todo, sino la combinación de todos los materiales, hormigón, acero, aluminio, madera, siempre deben ser combinados con inteligencia para ubicarlos en aquellas localizaciones, en aquellos usos en los cuales es más inteligente su uso, porque sus propiedades sean mejores. Otra de las características que vamos a ver respecto de la madera es que la madera es un material sostenible. Esto nos estamos hartando de verlo. ¿Por qué? Pues porque la madera fija CO2 es el único material de construcción que es capaz de fijar CO2. La madera, una visión muy simplista que podemos tener, es como una botella de CO2. En la madera se engloba todo el CO2 que el árbol ha absorbido durante todo su proceso vital. De hecho, la madera se genera mediante un proceso de fotosíntesis utilizando el CO2 como materia prima. CO2, luz y agua, estos tres elementos conformen la estructura del material. Entonces, mientras nosotros tengamos la madera en servicio, en perfecto uso, sin procesos de degradación, sin quemarla y demás, esa fijación de CO2 estará ahí. Por lo tanto, lo que de alguna forma permite el fomento de la construcción con madera es retirar mucho CO2 de la atmósfera y dar tiempo a la sociedad a que haga su cambio de mix energético y pueda utilizar otro tipo de productos que sí son claramente emisores de CO2. Si tú, en vez de una estructura de hormigón, utilizas una estructura de madera, obviamente, estás, por un lado, dejando de emitir las emisiones del CO2 y, por otro lado, estás concentrando el CO2 en una aplicación de largo recorrido. Pero, obviamente, la sostenibilidad se basa en que los materiales de construcción cumplan con los criterios técnicos y funcionales que tienen que cumplir. Es decir, el material tiene que cumplir con la función para la cual está previsto. Si tú vas a utilizar una madera como material estructural, tiene que resistir las solicitaciones mecánicas del edificio y, además, las solicitaciones ambientales, etcétera. Porque, si no, obviamente, no estaremos construyendo algo válido y perdurable en el tiempo. Y, en ese sentido, la protección de la madera, la durabilidad del material, está puesta en el primer eslabón de los criterios funcionales. Las estructuras, las edificaciones con madera, tienen que resistir el tiempo para el cual están previstas. Los que sean de Madrid, pues, ahora mismo habrán oído que un par de puentes de hormigón, uno sobre la M40, el otro más conocido en la zona de María de Molina, bueno, pues los están desmontando porque han acabado su vida útil 50 años. En el caso del puente de hormigón de Madrid y de Molina, pues, han aparecido las secretas longitudinales y ya el material no aguantarás. Es decir, que no pensemos que hay materiales eternos, en absoluto. Los materiales tienen su... y las edificaciones se diseñan para una determinada vida en servicio. Entonces, la madera tiene que ser capaz de cumplir con esa vida en servicio y para ello vamos a adoptar una serie de disposiciones de diseño que vamos a ver a continuación y, en el último caso, de protectores. Obviamente, también la sostenibilidad, las cosas que nosotros hagamos, en este caso con la madera, pero también con el hormigón, el acero, tienen que ser medioambientalmente válidas, lógico, socialmente admisibles y económicamente soportables. Si no, no hay sostenibilidad. Pues bien, la madera es un material que está ahí, está en la lucha, aporta muchísimos valores medioambientales positivos siempre y cuando la durabilidad sea la exigida por la aplicación que estamos planteando y es lo que vamos a ver a continuación cómo vemos mediante el diseño llegar a esto. Bien, sentadas las bases de este planteamiento de la charla que yo hoy quiero darles, vamos a entrar en harina. Otra cosa que deben saber ustedes es que la madera es mucho más que la madera. De hecho, lo que ustedes van a utilizar en construcción en un altísimo porcentaje de casos no es madera sólida maciza, pueden usarla obviamente, vigas y pilares de madera maciza, pero lo que van a utilizar muchas veces van a ser tableros contralaminados, madera laminada, tableros laminados, etcétera. Es decir, que son productos hechos con madera maciza de dimensiones mayores o menores y colas. Y las colas son plásticos. Por lo tanto, y estos plásticos también se degradan. Por lo tanto, en los productos de la madera vamos a tener que analizar por un lado la degradación del material básico por excelencia, la madera, y por otro lado la degradación de las colas. El porcentaje de colas que llevan estos materiales es muy pequeño. Las colas están muy vigiladas medioambientalmente en cuanto a emisiones de forma de leído, etcétera. Y en todas las declaraciones ambientales de producto y en el grupo operativo a través de la web de Maderia podrán ver todas las fichas de las declaraciones ambientales de cada uno de los productos. Todo eso está metido en esas declaraciones, con lo cual cualquier usuario va a saber cuál es el impacto que tienen estos adhesivos en la declaración ambiental del producto. Ya les digo que es muy baja porque el porcentaje de colas es muy reducido con respecto al centaje de madera que se utiliza. Pero a la hora de la degradación vamos a tener que analizar tanto la degradación de la madera como la degradación de las colas. Bien, entonces, eso vamos a ver por un lado la degradación de la madera y por otro lado la degradación de los adhesivos. La degradación de la madera se puede producir como ya hemos visto en una depositiva anterior por agentes de naturaleza biótica hongos, insectos, bacterias y por otro lado por una serie de agentes de naturaleza abiótica pues las relaciones agua-madera por ejemplo la humedad exterior, la variación de la humedad exterior, las cargas, etc. Pero como lo que ahora nos estamos digamos centrando fundamentalmente es en la durabilidad vamos a centrarnos sobre todo en aquellos agentes que tienen efecto en la degradación física del material. Entonces tendremos una serie de agentes bióticos y otros agentes abióticos. La degradación de los adhesivos siempre va a ser de naturaleza biótica. Nunca van a atacarles insectos, hongos, bacterias, no. No, no. Ahí esto no hay. Salvo que utilicemos obviamente adhesivos naturales por ejemplo los taninos, etc. En cuyo caso estaríamos todo aquí arriba. Lo que llamamos la degradación biótica de la madera la análisis de eso se va a efectuar mediante lo que conocemos como clases de uso. Todo lo que hace referencia a la degradación abiótica lo vamos a analizar a través de las clases de servicio. Probablemente de los que me estén escuchando algunos ya estén un poco metidos en esta harina y entonces digan mira, pues el concepto de clases de servicio sí lo tengo claro porque está en el código técnico en el documento básico de seguridad estructural en el momento que calculas cualquier tipo de estructura lo primero que tienes que hacer es saber en qué clase de servicio te estás moviendo porque hay una serie de factores que modifican la resistencia modifican la flecha en función de la clase de servicio sí, eso es verdad. Pues también hay otra y de la forma análoga también están las clases de uso que establece una serie de condiciones que van a modificar mayorar o minorar la durabilidad del material y obviamente estos aspectos de la degradación abiótica y biótica interaccionan entre sí ¿por qué? aquí veis una viga de madera laminada que con las variaciones de la temperatura y la humedad relativa atmosférica se han aparecido fendas aquí no es previsible que estas fendas tengan mucho efecto ¿por qué? pues porque el agua de pasar discurre por aquí verticalmente cae y no se nos va a meter aquí dentro pero sin embargo en este caso sí que porque es una pieza de horizontal aquí veis en una en otra esta pieza las fendas y las fendas pues hacen que el agua entre dentro de la estructura del material esté mucho tiempo en contacto con ella y además si se produce un atejado pues más todavía en este tipo de circunstancias el tiempo de contacto del agua con la madera es muy alto por lo tanto la madera tiende a un contenido de humedad mucho mayor que si la disposición es vertical aquí veis también un tablero contralaminado que le ha pasado lo mismo es incluso que las colas se han han fallado veis todos los agritamientos si nosotros ahora lijáramos este material queríamos que este material está perfectamente sano lo que lo que ha ocurrido en este caso son una serie de degradaciones por fendas etcétera pero con el tiempo todo ese tipo de fendas hace que este material se acabe degradando aquí lo veis las fendas han hecho que el agua vaya entrando y se nos ha ido pudriendo curiosamente la zona superior la zona lateral donde el agua no entra sino que discurre está perfectamente sana y la zona central que es el duramen donde no llega la humedad con nivel suficiente sigue estando perfectamente sana por eso los factores de degradación abiótica interviene como elemento fundamental el tiempo de mojado lo cual va a depender del clima si el lugar donde está la madera llueve mucho o no o en la aplicación que nosotros o en la ubicación muy concreta por ejemplo en lo alto de una montaña o en una ladera norte etcétera pues todo eso va a influir porque esas zonas van a ser más húmedas el diseño estructural si retiene o no retiene agua aquí retiene agua aquí no retiene agua luego el material que estamos haciendo si utilizamos aquí una madera que es muy permeable absorbe mucho el agua si utilizamos una madera más impermeable retiene el agua con más dificultad y por lo tanto puede dar lugar a tiempo suficiente para que este agua se nos evapore y luego también de la propia resistencia natural este material tenga el efecto de los agentes de la degradación biótica hongos insectos y bacterias porque puede tener una durabilidad natural elevada y en cuyo caso aunque la madera esté permanentemente en contacto con el agua no hay ningún tipo de problemas bien aquí veis en esta diapositiva los principales agentes de la degradación de la madera moos hongos los insectos sociales fundamentalmente las termitas y los insectos de ciclo larvario pues bien como bien veis los grandes agentes de la degradación de la madera que son fundamentalmente los hongos y las termitas subterráneas son muy sensibles a la humedad de hecho sin humedad elevada no se dan mientras que hay otros que ya son más transversales y que se pueden producir a humedades normales pero estos agentes producen daños muy localizados que son fácilmente prevenibles vemos por lo tanto ya donde va mi razonamiento si somos capaces de mantener la humedad fuera del contacto con la madera estos agentes no van a actuar o su nivel de interacción va a ser absolutamente mínimo y por ahí va la dirección de diseño la opción de diseñar de tal manera que el agua la alejemos fuera del contacto con la madera siempre hago una broma que las bromas hay veces que se quedan mejor en la mente de las personas de lo que oyen que el agua en la edificación es como la suegra hay que enseñarle el camino de salida de casa ¿vale? pues esto es igual el agua tenemos que encauzarla para que salga fuera y que el tiempo de contacto con la madera sea mínimo bien este es un esquema muy básico lo vais a entender todos muy rápidamente para conseguir una determinada vida de servicio una determinada durabilidad en tiempo de nuestras edificaciones y estructuras de madera hay dos cosas dos grandes elementos o grandes grupos de factores que hay que tener en cuenta por un lado la resistencia básica del material por un lado estará la resistencia mecánica la química y la física pero también la resistencia biológica y esto a veces lo olvidamos y por otro lado están los agentes de la degradación es decir el clima el fuego y la insolación bien en las clases de servicio recordamos que es básicamente que los agentes de la degradación no bióticos y que guardan relación más con la permanencia del material es decir que el material físicamente pueda seguir cumpliendo con la función que está teniendo solamente hay dos estrategias la combinación de ellas aumentamos la resistencia del material es decir hacemos un material súper resistente una bomba una bomba que los agentes de la degradación lo degraden muy lentamente y por lo tanto tenemos material para muchos años bien nosotros actuamos en ambos campos por un lado disminuimos el riesgo de la acción de estos agentes y por otro lado aumentamos esto o lo dejamos igual y en el caso de la degradación biótica la contemplamos desde el concepto de las clases de uso lo mismo o aumentamos la resistencia biológica o disminuimos esto ambas dos cosas a la vez eso la vida en servicio no consiste o sea el conseguir llegar a una determinada vida en servicio no consiste más que en esto o aumentamos la resistencia del material minimizamos esto o ambas cosas es lo que hemos hecho hasta ahora para aumentar la resistencia biológica del material le hemos metido productos químicos a top y entonces los agentes de la degradación no prácticamente no influyen incluso introducimos productos retardantes del fuego agentes de estabilización etcétera entonces esto ya desde el punto de vista medioambiental no es permisible por mucho más tiempo porque las declaraciones ambientales a nivel de edificio esto es un tema importante estamos utilizando y sobre todo estamos fomentando el uso de la madera por sus valores ambientales por lo tanto los tenemos que maximizar en la medida de lo posible y el diseño va dirigido aquí a disminuir el efecto de estos agentes por lo tanto todo lo que seamos capaces de actuar aquí nos lo podemos evitar de actuar aquí hacer productos mecánicamente más resistentes químicamente también y físicamente también influye en el precio meter productos químicos para mejorar la resistencia biológica lo que hace también es meter cargas medioambientalmente negativas en la edificación y por ello vamos a actuar sobre esto bien los conceptos de clase de servicio y de clase de uso no voy a entrar en ellos porque son conceptos que me llevaría tiempo explicarlos y demás pero básicamente el gran problema que ha habido hasta ahora es que la diferencia entre ambos es muy sutil porque ambos dos lo que se basan es en la humedad y la humedad del material en la humedad con la cual en la cual trabaja el material en el caso de clase de servicio porque la humedad guarda relación con las propiedades mecánicas y sobre todo elásticas del material y en el caso de las clases de uso porque la humedad del material guarda relación como ya hemos visto anteriormente con la virulencia del ataque de los agentes de la degradación hongos insectos y termitas básicamente pero hay algunas diferencias que es importante que sepáis en primer lugar clases de servicio se consideran tres uno, dos y tres uno, material seco básicamente dos, material que ocasionalmente se humedece y todo lo que no sea uno y dos es la tres es decir el tres es un cajón de sastre enorme sin embargo nosotros en el tema de las clases de uso es algo más cuidadoso por un lado tendremos el material seco ahí pueden afectar algunos agentes algunos insectos como los cerambícidos y demás pero con un simple tratamiento superficial muy poco agresivo o simplemente cuando las estructuras están protegidas por ejemplo suponeros que hacéis un edificio de estructura de madera que interiormente está revestido de pladur los insectos no pueden llegar a la madera por lo tanto está totalmente protegida y ese material es inmune frente a ese tipo de agentes pero en todo caso si los materiales son vistos los barnices mismos que apliques a cuestiones estéticas incorporan ya agentes que impiden el ataque de la madera luego material que ocasionalmente se humedece es decir material que está siempre bajo cubierta normalmente en edificios con envolventes cerradas etcétera bueno el riesgo es muy pequeño y por lo tanto el nivel de protección que hay que efectuar ahí es muy bajo es decir muchísimas maderas ya tienen una resistencia natural propia suficiente como para hacer frente a esto lo único que tenemos que hacer como en el caso anterior es considerar una protección de barrera frente a los agentes de los insectos tipo cerambícidos etcétera y luego tenemos la zona en la cual la madera ya está en contacto con el agua y aquí la casuística es muy variada y por lo tanto en clases de uso somos más cuidadosos que lo que son en clases de servicio por eso trasladar el concepto de clase de servicio o clase de uso es un concepto que está totalmente equivocado podemos tener aplicaciones en las cuales sí el agua va a estar presente va a mojar el material no de forma permanente pero que el agua no va va a discurrir rápidamente es decir la humectación es muy muy corta en el tiempo ¿vale? y entonces esto estaríamos en una clase de uso 3-1 al contrario esto por ejemplo típicamente un pilar un pilar una fachada en que en una dirección no dominante digamos de no de viento dominante de lluvia es decir que se humecta discurre el agua cuando deja de llover se seca y no pasa nada vale bien este es el caso típico otro caso típico la 3-2 es otra historia aquí la madera y el agua están en contacto durante más tiempo pues típicamente por ejemplo una una aplicación de exterior horizontal la viga que vuela al exterior un decking que está al exterior pues podría entrar aquí habría que analizar si hay zonas de atrapamiento de agua porque entonces ya estaríamos en una en un en un contacto casi semi permanente del agua con la madera en cuyo caso ya entraríamos en una clase de uso más elevada la 4 y la 4 es una clase de uso en contacto directo de la madera con el agua durante un tiempo largo en el tiempo y finalmente la clase de uso 5 sería el contacto semi permanente del agua dulce perdón salada o salobre con con la madera veis que la clase de concepto de clase de uso es más cuidadoso que en la clase del concepto de clase de servicio por tanto si vosotros compráis una madera luego lo vamos a ver pero para que lo vais entendiendo una madera laminada es apta para clase de servicio 3 lo único que os están diciendo es que es una madera que físico mecánicamente está adaptada está preparada para aguantar estas condiciones contacto con el agua permanente y semipermanente etc pero nada tiene que ver con los agentes biológicos esa madera por ejemplo esta madera laminada tenéis aquí comprada para clase de servicio 3 de pudrirse porque la madera puede no llevar ningún tipo de protección la cola va a aguantar pero la madera se te va a pudrir entonces ambos dos conceptos los tenéis que tener en cuenta clase de servicio sobre todo para asegurar la integridad estructural del material y el buen comportamiento estructural estamos hablando de flechas resistencias etc y la clase de uso el buen comportamiento frente a la degradación biótica bien aquí veis unos ejemplos esto que ya lo habéis visto antes es un contralaminado ha estado afectado era un pasamanos ha estado afectado por agua de lluvia pero el agua discurría bien etc ¿qué es lo que ha pasado? pues ha habido fendas que son fallos mecánicos internos y fallos de cola es decir fallos fundamentalmente bióticos si esto lo lijáramos veríamos que está la madera perfectamente sana esto es un tablero de exterior de una marca comercial muy conocida que que tiene un producto precisamente para conseguir la resistencia al agua que es el producto que no funciona curiosamente la madera está perfectamente sana no ha habido mayor problema entonces ha habido una degradación biótica el agua se ha cargado este material de superficie pero bióticamente el material está perfectamente en este es una madera laminada que han aparecido fendas pero la madera está perfectamente sana y este es un tablero contrachapado muchas chapas en el cual como bien veis el agua lo que ha hecho es que se ha cargado la cola pero la madera está perfectamente sana esto sin embargo ya son otro tipo de degradaciones por ejemplo este tipo de degradación química esto es de una puerta en Madrid una madera me parece que era Fergeira una puerta espectacular y que en esa puerta yo fusilaría al carpintero que ha hecho esto lo que hizo fue poner unos serrajes metálicos de acero y sin darse cuenta que había una incompatibilidad química entre esos serrajes y los taninos de la madera con que lo hubiera puesto de acero galvanizado se habría resuelto el problema pero ahora tiene un gravísimo problema todo esto habría que rehacerlo el fuego es una degradación abiótica en el cual veis que afecta a la superficie del material el material internamente sigue trabajando que eso es lo bueno del fuego no voy a explicarles aquí obviamente las bondades estructurales de la madera frente al fuego son muchas que este carbón de aquí perimetral lo que hace es proteger esto es un material de muy baja densidad que protege térmicamente el interior que es lo que podría degradar las colas el material internamente sigue trabajando durante horas estructuralmente aunque haya llama va a trabajar durante horas aquí veis un barniz que exteriormente ha fallado la madera está perfectamente sana y simplemente lo que ha fallado es de forma biótica el material y lo mismo aquí con una cola esto ya son degradaciones bióticas este es un pilar en el cual alguien calculó mal las pendientes aquí no se aprecia bien la pendiente pero aquí hay una pendiente también que aquí el agua esto está sometido a viento dominante y el agua caía sobre el pilar zona muy lluviosa tiempo de contacto del agua con la madera durante mucho tiempo y aquí se han tomado la precaución de ciertas medidas protectoras pero es lo que ha pasado pues que también los vientos de lluvia han hecho que aquí se nos haya acumulado bastante en bastante humedad durante bastante tiempo no ha habido una buena ventilación entre estas dos vigas no se han dejado a canto tocante zona a testa tocante y bueno ahí no ha ventilado y es lo que ha pasado por lo tanto ya vais viendo que que la prevención es el camino para que esto dure y que el material cumpla los criterios funcionales pues hay que prevenir y como qué pautas tenemos que seguir por un lado tenemos que prevenir la degradación biótica es decir que el material no se nos desintegre básicamente para ello tenemos que definir bien la clase técnica de producto el tipo de madera etcétera que esto lo haremos definiendo bien el concepto de clase de servicio segundo lugar asignar la clase de uso a prevenir el ataque biótico y entonces para ello valoremos los agentes que intervienen en la degradación esto está en el código técnico y en la norma 335 citada también por el código técnico evaluamos los agentes tomamos medidas de diseño para que estos agentes no puedan actuar si no elegimos una especie adecuada que tenga una resistencia natural frente a estos agentes y si no lo encontramos pues bueno si no protegemos por diseño no aplicamos una especie que tenga protección natural frente a estos agentes tendremos que irnos necesariamente a utilizar maderas que tengan el tratamiento adecuado para lo cual tendremos que elegir maderas que sean tratables con el tipo de protección adecuado y la retención y penetración adecuadas este es el esquema de la protección por diseño que creo que ya irán ustedes entendiendo entonces vamos a abordar el primero de los eslabones primero clase técnica de producto elegir el producto adecuado para cada aplicación estas están las normas técnicas de cada producto yo he hecho aquí un resumen esta presentación la tendrán ustedes disponible en el portal de Maderia y un libro también que luego voy a hacer referencia entonces aquí ven el producto la norma que cubre cada uno de los productos las clases técnicas que hay y las clases de servicio que cubre por ejemplo una madera laminada encolada hay dos tipos de madera laminada aunque estéticamente ustedes la vean exactamente igual la diferencia es tan pequeña como que la última lámina en vez de estar mirando para arriba está mirando para abajo punto veis aquí la especial las dos están mirando para afuera y en esta no pues bien la madera laminada estándar con la cola estándar que lleva son capaces de trabajar en clases de uso de servicio uno y dos sin embargo la especial que se debe encargar lleva ya una cola especial una disposición especial hace que podamos trabajar en clase de servicio en condiciones de presencia de agua bien es cierto no permanente esto no se trata de que la madera laminada la metas en un pozo y estén permanentemente en contacto con el agua por ejemplo pilares de un pantalán pues no no es para eso y por eso ponemos aquí estas llamadas que nos dicen que no hay aplicaciones en contacto con el suelo o agua dulce es decir hay que tomar determinadas medidas de diseño el tema de los tableros contralaminados por ejemplo los podremos utilizar hasta aplicaciones en las cuales sean verticales es decir el agua no esté en contacto permanente con el material es decir lo podemos utilizar en muros pero no podremos utilizar por ejemplo en una en una suelo que esté al exterior sin ningún tipo de protección entonces entrando en la norma de cada producto vemos que hay diferentes clases técnicas el proyectista esto lo debe saber porque por ejemplo una discusión muy típica en el mundo de las construcciones bueno a ti cuántos tableros cuántos puestas dura el tablero de encofrao y uno dice pues a mí 10 15 puestas y de repente llega uno y dice no no pues a mí me dura 40 o 50 coño y esa diferencia en donde viene si ambos dos son iguales ambos dos son amarillos ambos dos son naranjas viene de aquí que uno ha utilizado un SW1 es decir una clase técnica está preparada para un uso interior la cola es para interior y el otro ha utilizado un producto es para exterior obviamente hay diferencia de precios pero cuando se compra por precio nada más lo más barato en donde te van a dar esto entonces ¿cómo pagas ese precio inferior? con menos puestas si tú simplemente lo quieres de usar y tirar pues perfecto te ha válido divinamente pero si lo quieres para que te dure en el tiempo que es lo que nosotros queremos en construcción con madera pues tenemos que elegir adecuadamente el producto para que no la norma todos los tableros de partículas de fibras etc aquí ven ustedes las clases de servicio en las cuales se pueden aplicar y no las apliquen fuera de esas clases de servicio por ejemplo los tableros de fibra no me los pongan en lugares donde va a haber agua donde va a haber una humedad muy elevada donde el material va a trabajar en condiciones de humedad elevada porque tienen propiedades reológicas que hacen que el material se vaya deformando con el tiempo y con el tiempo se acaben rompiendo ¿vale? por lo tanto primer paso definir bien la clase de servicio en la cual va a trabajar el material y como consecuencia elegir bien la calidad técnica la clase técnica del material que vais a utilizar ¿vale? aquí lo veis cuando los productos se emplean mal pues son fotos que ya habéis visto aquí veis un contralaminado que se ha utilizado al exterior en posición fundamentalmente horizontal aquí veis un tablero de fibras que alguien ha hecho un tapajuntas de una ventana al exterior claro lo que ves a mí cuando lo vi digo ¿y esto qué es? esto qué es un tablero de fibras que ha hinchado así de simple no está pensado ese material para esa función y alguien lo ha puesto lo ha dejado muy bonito ha entregado la obra todo parece muy bien pero ahí amigo al primer invierno que pasa te encuentras con este problema bien segundo paso ya hemos visto el primer paso segundo paso clase de uso cómo enfrentamos ahora la degradación biótica la degradación biótica ya la hemos enfrentado ahora es la degradación biótica muy bien cómo nos dice la normativa actual la que ustedes pueden leer que se hace que es una normativa muy simple muy simple es dónde está el elemento co cubierta el exterior no está bajo cubierta muy bien siguiente pregunta local es cerrado o está sometido a la acción del clima exterior local es abierto si es el exterior está en contacto con el suelo la madera está en contacto con el suelo y o agua dulce o está en contacto con agua marina bien la norma lo que te dice perfecto muy simple está aquí todo el mundo lo entiende si el material está perdón bajo cubierta local cerrado está sometido a una acción de clima interior es clase de uso 1 si está bajo cubierta en local abierto es decir clima exterior clase de uso 2 si está al exterior sin contacto con el suelo es clase de uso 3 si está al exterior en contacto con el suelo con agua dulce clase de uso 4 en contacto con agua marina clase de uso 5 aquí la norma te hace una disquisición que bueno mire usted a ver si el agua puede estar presente en semanas o más de semanas y entonces hace una distinción entre clase de uso 1 3 2 bien esto es muy bonito muy fácil de aplicar si fuera verdad porque no lo es y entonces la investigación está ahora centrada en dar respuesta a esto de una forma algo más inteligente que es lo que nosotros hemos estado trabajando junto con otras instituciones europeas centros de investigación europeos análogos al nuestro entonces ahora el nivel de preguntas es un poquito más cuidado en primer lugar básicamente ubicación del elemento muy bien bajo cubierta al exterior muy bien bajo cubierta ¿está local cerrado? sí siguiente pregunta en función de las clases higrométricas que están en el código técnico y que poca gente se lee y también en la normativa es uso preguntamos ¿se trata de una aplicación de interior con bajo nivel de carga higrotérmica? es decir poca ocupación no hay fuentes de humedad etcétera ¿está este local sometido a fuentes de higrometría elevadas? por ejemplo imaginaros pues un polideportivo donde hay una piscina ¿vale? o un lugar donde hay fuentes de agua o una lavandería es decir hay unas cargas higrotérmicas importantes o estamos hablando de un lugar donde pueda haber condensaciones imaginaros un polideportivo con una piscina al interior sin sistemas de extracción de aire 24 horas al día bueno pues por la noche se puede condensar el agua en las cubiertas y ese agua discurrir y entrar en contacto con la estructura por lo tanto ya vemos que sí local cerrado pero ojo hay algunas preguntas a hacer local abierto clima exterior ¿qué tipo de clima? estamos hablando de Almería que no llueve y a lo mejor la higrometría la zona costera es elevada durante todo el año el interior no obviamente o estamos hablando de Lugo de la zona de la marinha donde bueno la humedad es muy elevada no es lo mismo ¿vale? al exterior sin contacto con el suelo bien perfecto entonces nos preguntamos no está en contacto con el suelo pero como está el exterior ¿cómo es el clima? ¿cómo es el diseño? llueve mucho ese agua se saca al exterior fácilmente no se concentra en ningún sitio se drena muy bien por otra parte el lugar donde está la construcción tiene tiempos de secado largos con lo cual el material puede llegar a secarse completamente o no otra pregunta bueno no la verdad es que no no drena bien muy bien el secado es incompleto bueno pues esta es otra situación y luego también puede ser el exterior en contacto con el suelo el agua dulce y es muy simplista y en contacto con agua marina pues bien a lo que tiende el modelo que estamos poniendo es si estamos en un local bajo cubierta cerrado con cargas irrométricas bajo ese uso uno si estamos bajo cubierta cerrado con carga irromática media o estamos en un local abierto con un clima bueno normal típico del interior de la península o el sur de la península o los de las islas bueno pues estaremos en clase de uso dos si estamos en un bajo cubierta local cerrado con cargas irrométricas elevadas elevadas una piscina una piscina con sistemas de aireación evidentemente o sea un polideportivo con piscina o estamos al exterior con un fácil drenado y un periodo de verano seco aceptablemente largo estaremos en clase de uso tres uno sino si ya estamos bajo cubierta local cerrado cargas irrométricas elevadas o al exterior con cargas con diseños que no facilitan el fácil drenado ni el secado completo estaremos en clase de uso dos y luego ya al exterior en contacto con el suelo con agua dulce es sencillo casi de uso cuatro y si el agua es marina casi de uso cinco los símbolos más que veis es más exigencia de protección lo cual significa más exigencia de digamos de cuidar el diseño si no cuidamos el diseño pues entonces ¿cuál es el objetivo nuestro? meternos aquí obviamente el 3-1 para abajo en construcción hay que evitar el 4 y el 5 porque las cargas de protección son muy grandes el 3-2 hay que huir también de él aquí aquí es donde está el verdadero diseño donde el proyectista se tiene que aplicar adecuadamente para que con sus medidas consigamos un fácil frenado perdón drenado y un secado más completo nos metan aquí en 3-1 y todo lo que nosotros hemos diseñado va dirigido aquí con ello lo que nosotros estamos poniendo a punto es un sistema de asignación paramétrica de de la de la protección queremos hacer algo se está haciendo algo parecido a lo que veis vosotros en el código técnico en el en el en el documento de seguridad estructural en el cual comparáis por un lado el efecto de las acciones calcular las acciones etcétera y comparáis con la resistencia y veis que efectivamente la resistencia está por encima de las acciones entonces perfectamente el material es seguro por otro vamos a hacer lo mismo vamos a calcular las acciones considerando el factor method de la norma ISO es decir considerar una carga una una carga de degradación básica una acción básica y una serie de factores que van modificando esta factor entonces aquí lo veis una exposición básica una serie de factores modifican esta exposición básica para obtener al final una exposición característica entonces lo que nosotros vamos a determinar en definitiva es las acciones las acciones de degradación considerando esta exposición característica un factor de seguridad exactamente igual ahora lo que veis aquí a lo que veis en el mundo de la resistencia de materiales y luego lo que haremos es comparar la resistencia básica del material el problema que tiene ahora mismo la investigación es que esta segunda parte de la desigualdad no está suficientemente bien conocida entonces esto sí que es lo que les voy a a explicar ahora a continuación con cierta rapidez vamos a utilizar esto para definir las clases de uso sabiendo que en el futuro cuando tengamos esto ni siquiera el concepto de clase de uso será necesario porque simplemente lo que haremos es comparar comparar mediante esta desigualdad ver que efectivamente estamos por debajo y si vemos que no que las acciones están por encima entonces tenemos que mejorar esto a base de utilizar otros productos ¿vale? entonces ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? el riesgo básico en función del índice de exposición básica es decir en qué condición está trabajando el material lo que antes hemos visto es un local bajo cubierta la hidrometría del bajo cubierta si es al exterior la hidrometría del hidrothermometría del clima si es al exterior pues todo el clima la lluvia la exposición etcétera luego un factor que vamos a tener en cuenta la severidad climática es decir si la edificación la vas a colocar en un sitio más o menos expuesto todo esto va a ser el riesgo básico y luego vamos a tener una serie de factores que van a ser mayoradores o minoradores del riesgo si la construcción por ejemplo tiene aleros si la distancia del material de la madera con respecto al suelo es mayor o menor si el material retiene o por el contrario facilita el secado el espesor del elemento cuanto más grueso sea el elemento más agua puede mantener durante más tiempo y luego ciertos efectos especiales entonces todo esto está actualmente todavía bajo desarrollo si bien es cierto que ya tenemos ciertas propuestas que les vamos a presentar todo lo que voy a decir a partir de ahora está en este libro con ello no quiero hacer publicidad del libro pero lo que sí quiero decir es que les voy a explicar muy rápidamente el tema para que tomen la idea sabiendo que pueden irse al libro que lo pueden descargar de esta página web pueden irse al libro y bueno analizar un poquito más en detalle lo que se está diciendo lo que primero que habéis visto es el el índice de exposición entonces lo que vamos a empezar a aplicar es una serie de coeficientes de riesgo asociado a cada clase de hidrometría en el caso del local cerrado aquí les explico un poquito el tema no voy a entrar en estas explicaciones pero básicamente lo que está aumentando esto en este caso la hidrometría es más alta en este caso pueden aparecer condensaciones ¿vale? por eso estos factores de riesgo sabiendo que las condensaciones es algo que debemos evitar en la construcción es decir si hay condensaciones dentro de una construcción alguna medida de diseño hemos tomado mal si no podemos tomar otras medidas de diseño entonces tendremos que tomar las químicas porque la exposición el riesgo será elevado por ejemplo estos son bajo cubierta en locales cerrados sin ningún tipo de problemas forjados de dos recintos que están sometidos a climatización que tienen climatización y demás materiales que están trabajando en el entorno de edificios cerrados y con climatología controlada también por ejemplo aquí veis otras circunstancias por ejemplo esto es un centro de venta de plantas ya intuís que aquí la carga hidromética es alta pues aquí ya estamos en una carga hidromética media también todos los materiales de cubierta sobre todo porque la humedad migra hacia el exterior y no podemos también obviar el riesgo que pueda haber en un momento de algún tipo de fuga aunque siempre en los materiales de cubierta hay que prever una impermeabilidad sustitutoria de fachada también aquí veis también los los forjaos etc los bajo cubierta no calefactados y por ejemplo en el caso de polideportivos con piscinas cumplan el RITE es decir que tengan sistemas de control de la humedad relativa interior permanente las 24 horas al día entonces en este caso el riesgo es medio y el riesgo sin embargo ya es mucho más alto en este tipo de aplicaciones en los cuales el gestor de la piscina cuando cierra la piscina a las 10 de la noche apaga todo incluido el sistema de control de humedad y por la noche empiezan a haber aquí arriba condensaciones al exterior bueno pues hemos montado un sistema en los cuales hemos valorado cada zona climática cada lugar en función de la humedad de equilibrio que tiene el material en esa localidad cómo varía a lo largo del año porque esa variación a lo largo del año lo que va a ocurrir es que el material como la madera se hincha y deshincha con la humedad van a aparecer grietas y esas grietas bueno pues puedan ser lugares de incremento de la superficie de contacto con el exterior y entonces puede dar lugar a que trabajen en humedades más elevadas y también hemos previsto aquí en aquellos lugares donde la estética es un aspecto fundamental por ejemplo una fachada pues hemos obtenido un coeficiente que es el riesgo de deformación agrietamina y la materia prima como ya hemos visto anteriormente puede estar perfectamente sana pero profundamente agrietada y entonces esto lleva al final a una tabla en la cual por capitales de provincia en este uso bajo cubierta pero abierto hemos calculado todos los índices de exposición también hemos calculado el riesgo de agrietamiento y entonces veis así por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife la aplicación es perfecta ¿por qué? porque por su clima hace que el riesgo sea muy bajo y por la variación a lo largo del año de la humedad relativa hace que no aparezcan fiendas sin embargo hay otros lugares como por ejemplo en Valladolid que bueno en invierno llueve bastante hay nieblas hay carga hidrotérmica elevada el río también la impone y entonces hace que el riesgo de exposición sea alto porque además la variación a lo largo del año sea muy grande porque en verano el verano es seco es seco muy seco con lo cual el agrietamiento es muy alto entonces aquí el riesgo es alto en otros lugares como Madrid resulta que la carga hidrotérmica es baja es decir el riesgo de degradación no es alto pero sin embargo el defenda sí lo es y entonces esto al final lleva a una toma de decisiones respecto de cada localidad qué riesgo tiene el riesgo de degradación exterior que no es un riesgo biótico sino es más bien un riesgo biótico lo que tratamos es de conseguir que el aspecto exterior de la madera sea adecuado y entonces también hemos clasificado pues lo que habéis visto antes todas las capitales de provincia y zonas en función de este tipo sí debo decir porque me lo he saltado que también hemos dado instrucciones para cada todo que habéis visto es para capitales de provincia pero si en una localidad concreta vais a hacer una edificación muy concreta preguntáis por los valores aquí lo pedimos en términos de climatología local en la AMET y aquí os hemos dicho qué valores tenéis que pedir y aquí pues decimos cómo lo debéis calcular y el resultado os saldrá cosas parecidas a estas en vuestra localidad en concreto perdonadme que no entre muy en detalle en ello porque me llevaría su tiempo si es al exterior pues hemos hecho lo mismo hemos visto el clima aquí ya entra la pluviosidad en los anteriores no y con un índice muy conocido que es el índice CHEF optimizado por nosotros pues hemos clasificado aquí veis la territoria peninsular y las ínsulas bueno en verde o sea en amarillo el riesgo que es bajo en bajo el exterior es decir tres el riesgo medio exterior que es más bien aquí lo veis tres con tres y las estaciones muy húmedas aquí las veis que se han valorado como tres con cinco las extremadamente húmedas son muy muy concretas son situaciones en las cuales se dan muy altas condensaciones por ejemplo en la ciudad de Vitoria y en algunos otros puntos que se ha detectado que hay un nivel de condensaciones muy elevado bien nada que no preveáis es decir toda la península el riesgo del uso de la madera en general es bajo salvo las pequeñas zonas de montaña y de asociadas a los climas al lado al final hemos hecho lo mismo hemos clasificado todas las capitales de provincia en función de su riesgo hemos dado instrucciones para que si queréis hacer un cálculo en una localidad concreta podéis calcular vuestro índice propio ¿vale? eso llegamos al índice básico luego hemos desarrollado unos índices de mayoración de ese riesgo básico porque no es lo mismo que tú hagas la construcción aquí en el fondo de un valle que lo hagas en lo alto de la montaña en la ladera a sotavento o barlovento o que lo hagáis al borde de un río o de un lago ¿vale? y luego vamos teniendo en cuenta los diferentes factores de diseño el espesor por un lado la presencia de aleros que lo que hacen es proteger toda esta serie de carpinterías y todas estas maderas en función de si esta zona está sometida a viento dominante de lluvia o no entonces en función de todo eso vamos obteniendo una serie de factores como os digo no los voy a ir explicando porque están en el libro y llevaría mucho tiempo hacer ¿vale? en el tema de por ejemplo de los de los de los lares si está en contacto con el suelo aquí veis por ejemplo en contacto con el suelo es lo que sobra aquí veis lo he puesto para que lo veáis porque cada zona tiene una una altura de salpicado muy concreta basta con que os fijéis en los muros y veáis si pusierais aquí madera tenéis que ponerlo a partir de esta altura porque esta es la altura de salpicado típica entonces ¿cómo lo hacemos? la construcción tradicional lo ha hecho siempre con basas de piedra y la construcción más moderna con elementos de herrajes que existen en el mercado al exterior bueno pequeñas soluciones constructivas dan resultados por ejemplo en estas uniones aquí se nos acumula madera eso ahí se nos embalsa perdón se acumula madera no se acumula agua soluciones embalsante hasta con que demos unas pequeñas caídas para que ya hayamos mejorado el diseño o lo perfeccionamos mucho más poniéndole aquí por ejemplo una serie de juntas esta no es drenante esta es drenante esta es media en fachadas por ejemplo con que pongamos si veis si ponemos aquí las 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 lamas de esta forma que te queda muy bonito sí te queda muy bonito pero ¿qué es lo que está pasando? que te está concentrando el agua aquí esta otra bueno también queda bonito no concentra tanto el agua y esta otra drena muy bien el agua mismo pasa en suelos si los rastreles los ponemos aquí por ejemplo en las uniones aquí se nos va a acumular agua sin embargo si las uniones las dejamos al aire de tal manera que caigan sobre un forjado y además tenga caída pues obviamente el riesgo es menor con toda esta serie de diseños aquí lo veis por ejemplo en la fachada exterior como este tipo de soluciones te concentra el agua aquí este tipo de soluciones lo que hace es que drene muy bien el agua del exterior esta es una fachada de madera drena muy bien y que además es una fachada ventilada lo cual estupendo esta otra estaría bien si no tuviera este elemento de madera que hace que ahí que hay un pequeño resalte como de unos dos centímetros más o menos hace que se nos acumule el agua bien depende de si interiormente o sea interiormente cara adentro está ventilado no está ventilado etcétera entonces con todo eso vamos obteniendo una serie de factores agravantes o minorantes del riesgo mismo pasa en las aplicaciones exteriores lo mismo que las maderas estén a canto tocante estén separadas no es lo mismo tengan unos pequeños redondeamientos de la medida que el agua fluya con más facilidad vamos analizando cada cosa concreta a ver si favorece el embalsamiento o el drenaje del agua lo mismo en las uniones todo aquí en el exterior por ejemplo veis aquí en construcción tradicional como los elementos que volaban en el exterior las testas nunca se ponían planas sino que se ponía una figura especial el pecho de paloma para que el agua discurre por aquí cayera rápidamente no estuviera en contacto con el material se sabía hacer los elementos de madera verticales se ponían al exterior aquí porque aunque se mojaran se iban a secar muy rápidamente y además en este caso concreto en esta edificación hay una protección alero alternativa este protege esto esto protege esto y este alero protege esto entonces bueno pues es lo que vamos analizando por ejemplo aquí vamos analizando separativamente estos elementos de madera están insertos en la en el en el terreno esto es una solución muy mala ¿por qué? porque un elemento muy largo está inserto en el terreno entonces tienes que tratar todo el elemento todo el elemento como si estuviera metido en madera en suelo y esto es caro entonces aquí una fragmentación en la cual hubieras diseñado aquí un elemento de digamos de apoyo sobre una basa y luego un elemento lineal más largo pues hubiese sido mejor solucionado aquí una testa impide que el agua entre en contacto con la testa durante mucho tiempo el agua en las gotas muy rápidamente todo esto al final lleva a una serie digamos de coeficientes en los cuales te van preguntando ¿cuál es el nivel de protección? en función de las características del diseño y ¿qué coeficientes vas a utilizar mayoradores o minoradores? ¿en construcción en rehabilitación? pues bueno por ejemplo aquí tenemos una carpintería que está en contacto directo con un muro es húmedo mal asunto aquí habría que poner algún elemento intermedio que impida el contacto directo de la madera con el este aquí por ejemplo veis en la torre de Londres fachada norte lo que han hecho se han puesto unas unas soportes cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo determinados soportes en este caso de granito sobre los cuales se apoya una pieza de madera que no está en contacto directo con el muro aunque la perspectiva puede parecer que sí entonces la madera no está en contacto con este este muro cuando no quieres hacerlo así pues pones este elemento lo pones de una madera altamente con una resistencia natural elevada a la humedad el resto de la madera la pones sin tratamiento y esta la pones con tratamiento o pones o eliges un material específico en este caso lo veis todo al exterior la madera se moja así pero se seca también mucho rápidamente construcción más moderna esto mismo lo haces con un colgadero tipo metálico esto es en construcción tradicional que es lo que no hay que hacer en un muro una viga madera empotrada directamente este el riesgo es muy alto y te obliga a tratar toda la viga y cuando pasa eso pues pasan estas cosas aquí veis por ejemplo claramente forjado donde está fallando precisamente porque las caídas y la y la impermeabilización de esta terraza de este balcón es mala entra el agua y se te están pudriendo las cabezas de las vigas sin embargo la madera una vez que quitas estas cabezas de las mueras es una madera perfectamente sana si te estás cargando un material que a veces tiene cientos si no miles de años esto procede de la mezquita de Córdoba por cierto y estás haciendo un daño irreparable por un defecto de diseño el problema es esto también que te acordas cuando las rehabilitaciones incorporan el mismo error de diseño original y entonces como pasa como ha pasado en el en las rehabilitaciones que han hecho en el palacio escorial cada 10 años determinados forjados los han tenido que estar cambiando ¿por qué? porque el error era el mismo volvíamos a la misma empotrar vigas de madera en muros cuya humedad no está controlada entonces lo primero controlar la humedad de los muros y si no puedes controlarla tienes que actuar en el diseño necesariamente y última medida en el tratamiento químico al final pues tenéis eso el riesgo básico climático el factor agravante de ese riesgo básico y una serie de factores que te llevan a la exposición característica y actualmente ¿qué hacemos? con esta exposición característica aplicamos las clases de uso ¿qué haremos de futuro? tendremos esa exposición característica aplicándole un factor de digamos de seguridad estructural obtendremos el valor característico de la exposición y lo compararemos con la resistencia característica de momento ¿qué hacemos con el valor característico? asignamos clases de uso que ya es muchísimo ya es muchísimo ¿vale? por lo tanto no os olvidéis que tenéis que prescribir y analizar las dos cosas clase de servicio y clase de uso y esto es una pidorita para que tengáis una idea si vais a inspeccionar un edificio antiguo iros a aquellos lugares donde puede haber concentración de humedades no vais a tener un problema aquí en medio eso ya os lo digo lo vais a tener en las zonas donde pueda haber concentraciones de humedades en las bajantes en las zonas de contacto con los muros exteriores etcétera y lo que aquí es donde normalmente acabo la charla pero quiero deciros que como apoyo todo lo que os hemos contado todo lo que os hemos contado está en el libro pero como apoyo práctico del libro hay una una aplicación excel donde os va a ir preguntando todo os va a calcular la clase de uso es decir todo lo anterior es bueno lo conozcáis para sobre todo tener criterios de diseño pero el cálculo de estas clases de uso está automatizado precisamente por esa parametrización que hemos visto anteriormente y lleva a una serie de resultados esta calculadora ya lleva cuatro años funcionando hemos tenido feedback de muchísimos arquitectos y diseñadores y usuarios y funciona bastante bien y yo les recomiendo que se la descarguen también de la web de Maderia y si no si tienen cualquier problema pues se pongan en contacto con nosotros nada esto es lo que quería contarles y espero que les haya quedado a todos suficientemente claro gracias